Madrina, ¿por qué nunca me quisiste? Sí. Por bellita, linda. Desde chiquita fuiste un espantito. Pero yo era tu hija, me tenías que querer. Sí. Tuve compasión de ti, por eso no te regalé a un orfanato. Agradece que te di techo y comida y además te dejé todo mi dinero. ¿Qué más querías, linda? Tu amor. Tu cariño. Lo bueno es que mi hijita sí me quiere y me quiere mucho. Ella también se llama Alejandra, como tú. Y le puse así para que haya una Alejandra que sí me quiera. Sí. No. Sí. No. Que sí, que no, que sí, que no, que sí. Sí.